Subida al IPC, para no empobrecer. ¡Morreo y destruya, preparo y no gustar! ¡Subida al IPC, para no empobrecer! Hoy hemos venido aquí al Centro de Salud de Consultas Externas para hacer una protesta y lo que hemos hecho es coger a una furgoneta de Gureac, Navarra, que viene a hacer un reparto y nos hemos subido encima de ella y hemos reivindicado lo que llevamos reivindicando ya hace más de un año y que por parte de la empresa se han cortado las negociaciones de convenio. ¡Gureac, escucha! ¡Reparte la lucha! ¡Gureac, escucha! ¡Reparte la lucha! ¡Gureac, lucha por un convenio digno! Desde Gureac estamos en lucha y lo que estamos reivindicando es el IPC del 2021 que es nuestro y que nos corresponde y que seguiremos así hasta poder conseguirlo. ¡Subida al IPC, para no empobrecer! ¡Subida al IPC, para no empobrecer! ¡Subida al IPC! ¡Subida al IPC! ¡Subida al IPC! ¡Subida al IPC! Gracias.